Me gusta mucho la artista que viene a continuación, porque además es un gran gente, un crooner, elegancia pura. Fran Sinatra, lo has escogido también con el tema That's Life. ¿Por qué? Sí, espera, esta canción hay que dejarla sonar un poquito, hay que dejar sonarla. Maravilla, con su sombrero, su sonrisa, sus ojos azules y esta voz. Qué grande Frankie, ¿eh? Sí, aparte yo escucho esas grabaciones y pienso cómo se hacían, cómo se grababan esos discos. Ya no se hacen discos así, muy pocos, ¿no? Que es en un gran estudio con todos los músicos, todos tocando al mismo tiempo, él cantando al mismo tiempo. Maravilla. Y escuchas esta grabación y tiene una grandeza, ¿no? Esta y... Bueno, muchas de las suyas. Casi todas, ¿no? Este... un refinamiento musical, ¿no? Cómo está arreglado eso, por supuesto, su voz increíble. Y bueno, y esta canción... Me gustó mucho, que fue tal vez mi manera de descubrir a Sinatra, ¿no? Este... Comprándome un cassette en algún momento que necesitaba escuchar música en algún viaje. Sí. Y aparecía That's Life, este... no sé si es un recopilatorio. Esto fue hace tiempo, ¿no? Como en los ochenta. Y... Y después cuando... Con los Rodríguez, muchas veces con Andrés escuchábamos a Sinatra. Y después el bajista de los Rodríguez era un... Era un erudito de Sinatra. Sí, 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 sí. Tanto que hicimos una versión de That's Life. ¿De That's Life? Sí, que está por ahí en YouTube. Está muy bien. Y luego, no solamente eso, sino que, como te contaba, yo durante cinco años tuve una participación en La Ventana. Sí. Con Gemma Nierga, íbamos con Jaime y Rutia. Y también es un momento que recuerdo muchísimo. Y esta era la sintonía de... De esa sección. De esa sección que la elegí yo. Y entonces siempre que la escucho, también me trae ese recuerdo. No solamente lo que ya trae la canción de por sí, sino, aparte de esos cinco años con Jaime y Gemma tan maravillosos. Estoy por invitar a Ariel todas las semanas al programa. Es que es maravilla porque, claro... A que venga a hablar de música con sus canciones. Y estamos embelesados escuchándole. Te voy a decir, en la reedición de Hablando Solo tienes como unos bonus tracks en cuanto a maquetas. Tienes grabaciones en directo también en la Sala del Sol y demás. Hablando de bonus track, de estas siete canciones que tú has escogido, hay dos preguntas bonus track, podríamos decir, ¿no? Y es que nos gustaría que a dos grandes hombres de tu vida le pusieras una canción, ¿no? Verás la encerrona. Claro. Entonces, nosotros queremos que definas de alguna manera, por ejemplo, a Alejo Estibel con una canción. Y a Calamaro con otra, claro. Ah, definirlo. Definirlo, ponerle una canción. Es muy difícil. Es complicado. Una Alejo y una a Calamaro. O vete pensándotela y seguimos hablando del disco. Bueno, no sé si puedo hacer las dos cosas. A la vez. ¿A verías capaz? Este, es complicado, ¿eh? Bueno, a Alejo le pondría un rock and roll, porque es la música que escuchamos juntos. Pero sí que intentaría que fuese algo que tuviese alguna connotación de nuestra infancia, de nuestros años en Argentina. Con lo cual se me está poniendo muy complicado. El asunto. Rock and roll de infancia argentina. Pero bueno, podría poner Sweet Little Sixteen, de Chuck Berry. Chuck Berry, bueno, un clasicazo. ¿Y Calamaro? Sí. ¿Más complicado? Calamaro es más poliédrico. Sí. Más poliédrico. Dependiendo de su etapa, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, a ver, pondría algo de, tal vez, de rock argentino. Pondría La Balsa. ¿La Balsa? El tema de Los Gatos y La Balsa, sí, 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 sí. El primer rock argentino. Bueno, prueba superada, ¿eh? Le ha costado una prueba superada. Bueno, pues sí, muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, Ariel Roth. Esto se avisa, oye. Hay más encerronas. Espérate que queda la última todavía. Ariel Roth vuelve con los mismos músicos con los que hizo la gira de este discazo, hablando solo. Ida a verle porque, bueno, el disco es una gozada. Los músicos que llevas a tu lado, excepcionales. El disco lo grabaste, por cierto, junto a Los Attractions, el grupo de Elvis Costello. ¿Cómo fue esa colaboración? Bueno, gracias a, en ese momento, a Dro, Warner, a la compañía discográfica, nos pusimos en contacto y, bueno, era un momento en que Elvis estaba haciendo otras cosas y ellos hacía mucho que no se juntaban. Llevaban mucho tiempo sin estar juntos. Claro, era la época de Elvis Costello, del Xi, por ahí, de Notting Hill, de la banda sonora esta, más o menos, de su balada, puede ser. No me acuerdo bien, pero fue una grabación como la que te estaba contando antes, ¿no? Bueno, fuimos a un estudio en Las Landas, en Francia, un estudio con una gran sala, montamos todo ahí y armamos una banda con Los Attractions. Para mí fue una experiencia, hay un aprendizaje increíble porque verlos funcionar, crear, el tiempo que se tomaban, ¿no? El mimo y la búsqueda de algo que no sea un cliché, ¿no? Todo el tiempo buscando cosas nuevas, sonidos nuevos, fue maravilloso. Y, bueno, estuvimos ahí como quince días trabajando juntos. Improvisando. Todo el día. Le ayudaron mucho. Y le dedicábamos casi un día entero a cada canción, ¿eh? Después ya cogimos otro ritmo, pero al principio era más o menos un día por canción. Y, bueno, fue un regalazo eso. De la vida. Yo lo recuerdo eso como... Y aquí vienen un montón de fotos dentro, cosas que hemos rescatado de archivo en el disco este, en la reedición. Y luego cosas, los demos, directos con la banda que después giré, que es con la que volvemos ahora. Y, bueno, la verdad que estoy encantado. Yo me encanta tener este nuevo soporte, este nuevo objeto en mi colección de cosas personales. Es una maravillada. También, para ir abriendo boca un poquito de la gira, que sepáis que en nuestro canal de YouTube también tenéis un concierto de la Sala del Sol, que con estos músicos, precisamente, hiciste en ese año 98. Sí, sí, sí. Así que en nuestro canal de YouTube de los 40 Clásicos lo pueden ver para la gente que nos esté viendo. Nuestra presentación en Madrid. Maravillosa. Bueno, estamos terminando ya este ratito con Ariel Roth, pero para terminar, una mencerrona más de las nuestras, pero fácil. Yo creo que va a ser fácil, porque nosotros solemos hacer por las mañanas aquí, la Sirenita y yo, un juego con los oyentes que le llamamos El Duelo. Enfrentamos dos cositas muy tontas para que los oyentes, pues, elijan una u otra. No vas a decir Calamaro y Alejo. No te adelantes, no te adelantes. Empezamos con algo más básico, más Made in Spain. Muy Made in Spain y de la gastronomía y que nos encanta. La tortilla con cebolla o sin cebolla, Ariel. Vaya, pues, mira, ya te dije que soy más de grises que de blanco y negro. Sí. Y te voy a contestar una cosa muy simple. Depende de quién la haga, ¿no? La verdad que los ingredientes, hay quien es especialista en hacerlas sin cebolla. Sí. Y la hace muy buena. Sí. En mi experiencia personal. Pero bueno, si yo la tengo que hacer, la haría con cebolla porque iría más a lo seguro. Vale, de segunda parte. Líquida cuajada. Lo que me vas a decir, claro. Líquida. Líquida, bien. Bien, eres de mi equipo. Me encanta. Vale. Ahí no hay dudas. Venga, mate o café. Vamos a por... Café. Café. Siendo argentino, ¿eh? Sí, sí. Fíjate. Cerveza o vino. Cerveza o vino. Bueno, soy de vino. Y el fin de semana, igual, de día, ¿no? En ese invento tan maravilloso que es el aperitivo español. Oh, el vermouth, ¿no? En ese momento del vermouth. Ese es el mejor invento que existe. Ahí de repente hay una cervecita. Vale, cervecita. Beatles or Stones. Vaya, esto sí que es complicado. Ah, bueno. Aquí no me caso. No, no. Aquí no me hagas esa pregunta. Mira, yo digo, los Stones son el mejor grupo de rock and roll que existe. Sí. Los Beatles son un milagro. Buena frase. Guau. Bueno, eso lo decía Luqui. Nuestro querido Luqui decía, no, Beatles o Stones, no. Beatles y Stones, porque amaba a los dos. Qué maravilla de frase que acaba de decir, que nos sirva hasta para la frase que hacemos cada mañana nosotros en el morning. Vaya pregunta más dejada. Venga, déjada. Sexo o drogas. El rock and roll ya lo llevan la sangre, así que venga, sexo o drogas. Las dos juntas no se puede. Mejor, ¿no? Con la edad, oye. ¿Dúos o tríos? Otras perversiones. Solo, solo. Ahora solo. Ahora solo. No queda más remedio. Venga, seguimos. Buenos Aires o Madrid. Vaya. Es que le estamos poniendo unas cosituras que claro. Sí, mira, bueno, depende para qué, ¿no? Para vivir Madrid. Sí. Y cuanto más tiempo pasa, lamentablemente, Buenos Aires cada vez es una ciudad más áspera. Más difícil, ¿no? Y más dura para vivir, para tener hijos, a nivel de seguridad y un montón de cosas. A nivel artístico, Buenos Aires te regala unas cosas absolutamente increíbles. Es uno de mis grandes sueños, ¿eh? Tengo pendiente conocer Buenos Aires, tengo muchas ganas de viajar allí. Para viajar es genial. Bueno, y para terminar, teníamos que hacerla. Claro. ¿Tequila o los Rodríguez? Vaya, no, eso no te lo puedo contestar. Eso, 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 no me puedes hacer esa pregunta. Es que al final es como mamá o papá, ¿no? Claro. Quiero decir que cada uno tuvo su momento, ¿no? Y cada uno representó un momento. Porque tequila no podría haber sido en el momento de los Rodríguez y al revés tampoco, por lo complejo que eran los Rodríguez también musicalmente. Este, pero bueno, llevo 25 años. Tequila duró 5 años, ¿eh? 5. 5 o 6. Los Rodríguez también. O sea, soy de grupos cortos. Y llevo 25 hablando solo, o sea que creo que esa es mi condición. Es el resumen, ¿no? Sí, una vez le dije a Maurice, a Maurice, no sé si lo conocen, este, y no sé, bueno, ahora voy a empezar mi carrera en solitario. Y me dijo, está bien, porque viste, de vos no te podés separar. Es verdad, te tienes que soportar toda tu vida. Es lo que hay. No hay más remedio. Oye, una pregunta que le quiero hacer yo a él, que es muy manida y se ha dicho muchas veces, pero yo creo que es bonita hacerla. ¿Tienes algún sueño por cumplir en cuanto a la música, alguna colaboración pendiente, algo, proyecto que quieras hacer en la música que te quede pendiente todavía, después de tantos años? Hacer una sección en Morningbox en los 40 años. ¿Por ejemplo? Sí, miles. Miles de cosas. Sí, sí, sí. Mira, ahora, todo el año pasado estuve con un proyecto, bueno, después de hacer la televisión, en Un País para Escucharlo, haciendo una gira con Kiko Veneno. ¡Guau! Sí. Fue una maravilla, también otro aprendizaje, toqué con músicos distintos, músicos de Jerez de la Frontera, músicos cubanos, y aprendí un montón de cosas y lo disfruté y nos quedan algunas pendientes que vamos a seguir haciendo este año, ¿no? Y si me pongo a pensar, hay tantos proyectos para seguir haciendo, si no, sería muy triste. Sí, claro, hay que seguir teniendo ilusiones y sueños pendientes. Ariel Roth, un placer de tenerte en los 40 Classic. Igualmente. Enhorabuena por estos 25 años hablando solo, disfrutad de este disco, disfrutad de la gira, verla en concierto que merece la pena con sus mismos músicos que tan buen rollo crearon y van a seguir creando. Me gustaría por algún momento tener ahí la mirilla de esa furgo en su momento hace 25 años de lo bien que os lo pasabais, que seguramente sea así, y mucha suerte con la gira y con el disco, ¿vale? Bueno, gracias a vosotros, hasta la próxima, chao, chao.